La Alcaldía de Cali y la Organización de las Naciones Unidas, ONU Habitat, firmaron el Acuerdo de Cooperación Internacional para la Formulación del Plan Estratégico de Vivienda y Habitat Plan Evita, que tiene como fin desarrollar en Cali planes de vivienda integral que vayan más allá de la entrega física de una casa, de modo que incluyan componentes sociales, económicos y ambientales para mejorar la calidad de vida de las familias que las habiten. Que dé cuenta precisamente de esos desafíos que tiene la ciudad en cuanto a, por ejemplo, la recuperación de muchas zonas, digamos de la ciudad con temas de revitalización urbana, con temas de densificaciones y una aplicación mucho más, digamos que sostenible de los modelos de urbanismo. El plan propone estrategias para la reducción del déficit habitacional en la capital del Valle durante los próximos 12 años. Se espera que también promueva la titulación de predios que hoy se mantienen como informales. Como la falta de titulación de muchos barrios, como la falta de poder intervenir viviendas de los estratos 1 y 2, que hoy necesitan mejorarse porque no tienen el mejor baño, no tienen las mejores condiciones en cocina. El Plan Evita se convertirá en una hoja de ruta para que el concepto de hábitat sea un componente fundamental a la hora de estructurar nuevos proyectos de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!